¡Dina, Anila, saludos a estar contigo! Presidenta, la primera presidenta del Perú, ¡fuerte las palmas para nuestra presidenta, Dina Poluarte! Con la bendición del señor de Animas, hoy regresa, muy emocionada. Presidenta, esta es su gente, ese saludo es motivo de toda su gente, esa gente que la quiere, la respalda y le dice, ¡Dina, amiga, Chalván que está contigo! ¡Dina, amiga, Chalván que está contigo! También nos acompaña la ministra de Vivienda, ¡bienvenida! ¡Ministra de Vivienda! Bienvenida también nuestras autoridades del gobierno local, gracias. ¡Dina, amiga, Chalván que está contigo! ¡Bienvenido! ¡Así es! ¡Ella es la hija predilecta en el Morales! ¡La presidenta, Dina Poluarte! ¡Y te dice, bienvenida, Dina Poluarte! ¡Y todos decimos, bien fuerte, Dina, amiga, Chalván que está contigo! ¡Dina, amiga, Chalván que está contigo! ¡Tierra generosa, tierra bendita! ¡Hoy Chalván que le dice, bienvenida a su hija predilecta, tumbes, sus tradiciones! ¡Que hoy tiene a una hija de la presidenta de la República del Perú! ¡Un orgullo, señora presidenta! ¡Guarda las palmas! ¡Guarda las palmas para nuestro señor! ...el alcalde provincial hará entrega de un sombrero típico de la zona y de una yigya. En este momento se le coloca precisamente a la presidenta de la República la medalla de honor y también se le hace entrega de la llave de la ciudad. Entregue las llaves de la nueva camioneta de rescate ligero a la compañía de bomberos de Chalhuanca. La recibe el brigadier de compañía de bomberos del Perú, Juan Carlos Baca, equipa comandante de la departamental Apurímac. También la señora presidenta está entregando cuatro kits de equipamientos médicos para los centros de salud de los distritos de Aymaraes. Gracias, presidenta. Así es como hoy se cumplen los compromisos. Hace unos meses se inauguró el Centro de Salud Mental para Chalhuanca. Hoy se viene con estos compromisos. Construcción del Hospital de Salud y construcción del Hospital de Chalhuanca. Gracias, presidenta Dina Boluarte. Saludamos para la foto, por favor. A escuchar a esta hija de esta tierra bendita que con la bendición de nuestro señor de ánimas está presente hoy la presidenta Dina Boluarte. ¡Fuerte las palmas! Querido hermano gobernador de esta hermosa región de Apurímac. Querido alcalde, mi amigo de la infancia, Tavo. Alcalde de Aymaraes, de esta hermosa ciudad de Chalhuanca. Querido su prefecto, nuestro querido Wilfredo, nuestro querido Lajla. Con cariño, así nos tratamos. Querida ministra Jania, querido ministro del Minsa, querido ministra del Midis, bienvenidos a mi tierra. Esta es mi Chalhuanca querida. Esta es la plaza donde hace muchos años corrí, jugué, caminé, me escapé de mi mamá cuando no me daba permiso. Caminaba por aquel camino, por aquel cerro, hacia mi chacra de Anjojoayo. Por la carretera arriba hacia Huancaya, hacia Tastani, hacia Huayuyun y Humahuiza. Allí hemos estado en la cabaña con el tío Eugenio, con el tío César, con el tío Raúl, con mi papá Nicanor, mi mamá Ercilia. Aquí estoy en mi casa, como ustedes me han dicho, es mi casa. Yo nací en aquella callecita de calle Comercio con Coracora. Ahí mi madre tuvo a sus doce hijos, quienes estamos vivos, gracias a Dios, los doce. Pero también estoy feliz por reencontrarme con varias caritas que de antaño acá se han quedado, como por ejemplo el director de mi colegio, María Auxiliadora. Mi amigo y con cariño le digo el chino Benítez, así lo conocíamos. Mi amiga Meri Tairo, directora ahora de la escuela Miquela Bastidas. Me dio mucho gusto encontrar a mi promoción de directora, orientando y guiando a nuevas generaciones, a nuevas niñas, a nuevos niños. Acabamos de ver que hay un compromiso del gobierno regional para que podamos reformular el Colegio Libertadores de América. Pero quiero comprometerme hoy, si se va a reformular el Colegio Libertadores de América, pues se tiene que reformular el Colegio María Auxiliadora. Así es que vamos a trabajar con este colegio. Gracias, gracias, querida familia Chalobanquina, Aymarina. A mis 17 alcaldes que están aquí sentados. Cotarusi, Yanaka, Iguayo, Pichirua, Tintay, Lucre, Chagña, Toraya, Tintay, Capaya, Pocuanca, Lucre, Yanaka, Chapimarca, Itotapairiwa. Caraybamba. Caraybamba, la hermosa iglesia que tenemos allá en Caraybamba. Y acá en Chuquinga también, nuestra iglesia colonial y en Pairaca. Y claro, nuestro hermoso santuario de nuestro Señor de Ánimas, donde lo primero que hice al pisar nuevamente en mi tierra chalobanquina, le he ido a dar gracias a nuestro Señor de Ánimas por tantas bendiciones que le da a esta su hija. Y con humildad, pero con esa fe en nuestro Señor de Ánimas, he pisado mi tierra chalobanquina con coraje, con cariño, con amor por mi tierra. Yo recuerdo mucho cuando conversamos cara a cara con el gobernador allá en Lima y en Palacio, los dos solitos. Venga, por favor, mi querido gobernador. Le dije lo siguiente, Imanaza Opa Kasyanki. Tienen que aprovechar ahora, pues, que una presidenta de la República es apurimeña. Pues esta apurimeña, ¿cómo no va a mirar a Purima? Y le dije al gobernador, Ama Opa Caichu, tenemos que aprovechar ese momento. Así es, por eso, mi querido gobernador, tenemos que trabajar por nuestras siete provincias, por Abancay, por Aymaraes, por Antabamba, por Andahuaylas, por Cotabambas, Chinchores, Chincheros, Grau, por nuestras siete provincias. Tenemos que trabajar, tenemos que poner mejores hospitales, mejores carreteras, mejores puentes, tenemos que trabajar con mejores escuelas, con mejores colegios. No hay otra herencia que le podemos dejar a nuestra querida tierra, a nuestro querido apurima. Dines esperanza, dines esperanza, dines esperanza. Gracias, presidenta, tú eres nuestra esperanza de estos pueblos más olvidados del Perú. Gracias. Pero así, pero así como vamos a trabajar por Apurímac, porque sabemos que ha sido un pueblo olvidado por décadas y centenares de años. Pues aquí estamos presentes, los que venimos de esa descendencia heroica, de nuestra Miquela Bastidas, de nuestro intelectual Taita Arguedas, de nuestro lunarejo de Antabamba. Y con ese coraje de los chancas, tenemos que sacar adelante a nuestra región apurimeña, sin mediocridad, sin hipocresía, pero sin unidad, en la más amplia unidad, en la más amplia democracia, en la más amplia articulación, que así no necesita el Perú entero. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Dines unidad, dines unidad, dines unidad, dines nuestra esperanza. Gracias, hija predilecta de Chalhuanca. Esta tierra bendita que te dio nacer, te dice gracias. Vamos a trabajar por más saneamiento básico, por más agua potable, por más agua y desagüe, porque no podemos permitir que nuestras niñas, que nuestros niños, que nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores tengan que estar yendo al campo para hacer sus necesidades. Tenemos que darle calidad de vida y vamos a trabajar de la mano con nuestra ministra de Vivienda y Sanamiento Básico. Así que está garantizado el trabajo para Apurima. Pero no solamente eso. También están pidiendo por ahí la titulación del barrio Urbamba. Pues tenemos que darle la titulación, solo con la titulación, solo siendo sujetos de la propiedad en la que estamos, podemos llegar a los bancos y pedir créditos para mejorar nuestra casa o ir a techo propio para construir mejores habitaciones. Tenemos que darles el título de propiedad. No vamos a dejar un minuto de descanso para trabajar por esta hermosa tierra de Chaluanca, por esta hermosa tierra de Aymarés, por esta hermosa región de Apurímac. Pero en esa misma dimensión tenemos que trabajar por las 25 regiones, 26 con Callao, de todo el Perú. Ayer nomás firmamos el convenio con Juliaca, 50 años, nuestra hermosa Juliaca, sin agua y sin desagüe. ¿Hay derecho para eso? No hay derecho. Por eso, esta mujer presidenta del Perú profundo, porque soy de esta tierra chaluanquina, hemos firmado el convenio con el Banco de Desarrollo por 700 millones de dólares para generar el desagüe y desagüe para nuestros hermanos de Juliaca. Dina, amiga, el Perú está contigo. Dina, amiga, el Perú está contigo. Y así seguiremos trabajando. Una muestra es un botón de Juliaca, pero estamos por Ancash, estamos por Cajamarca, estamos por Piura, estamos por Tumbes, estamos por Moquegua, estamos por toda la República del Perú trabajando para los más de 33 millones de peruanas y peruanos, porque no hay derecho más olvidos, no hay derecho más hipocresías, no hay derecho más desunión, no hay derecho más desidia, lo que corresponde ahora es construir esperanza, lo que corresponde ahora es construir desarrollo, pero en unidad, en paz, en calma, como siempre ha sido la tierra peruana, tierra pujante, tierra que busca su desarrollo, y nosotros, tus autoridades, nos ocuparemos de ello, solo queremos trabajar de manera articulada con ustedes, hermanos, con ustedes, hermanas, turaycuna, panaycuna, cuscan llancasun, cusca llancasun, cusca llancasun, kay suyu pirunchista jespichisun, manas uaspa, manajeyakaspa, ujumaya, ujsunjulla, ujmaquilla, muchas gracias. Dines Desarrollo, Dines Desarrollo, para estos niños, porque ellos son el futuro de nuestro país, y hoy la Presidenta ha querido traerles ese presente, este cariño, gracias Presidenta. Hoy estamos, más de 4 mil regalos, gracias Presidenta, a través de los diferentes ministerios, gracias al Ministerio de Salud, por encargo de la Presidenta, hoy está entregando más de 4 mil regalos, para los niños de todo Aymaraes, gracias Presidenta. También está poniendo a disposición esta campaña médica, con más de 3 especialidades, para que puedan tratarse y atenderse nuestros hermanos de Chalhuanca. De esta manera, nuestra Presidenta le dice, gracias Chalhuanca, gracias Aymaraes, gracias a Purima, gracias Perú. Solo para decir una última, quise venir hoy 22 de diciembre, acá a Chalhuanca, nos estamos yendo para Abancay, próximamente estaremos en Chincheros, Andahuaylas, porque también el aeropuerto de Andahuaylas, nuestro aeropuerto de Apurímac, será una realidad. Estarán llegando los aviones, como llegan a Cusco, como llegan a Arequipa, como llegan a Cajamarca, tienen que llegar también a Apurímac. Feliz Navidad, hermanas y hermanos, en nombre de nuestro Señor de Ánimas, que Él nos bendiga este 25 de diciembre, nos acoja en su corazón, y nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, bendiga cada uno de sus hogares. Feliz Navidad, muchas gracias. Una vez más, nuestra Presidenta le hace entrega de un presente a una niña, una niña de la compañía de bomberos. Gracias, Presidenta. Hoy hemos sido testigos de ese amor de nuestra Presidenta por esta tierra bendita. Gracias, Presidenta. Se despide con el corazón de los chalhuanquinos, que una hija de esta hermosa tierra, hoy...